De no ser por esas veces En que cometo la gran barbaridad De ponerme a pensar O por esas otras veces En que cometo la gran estupidez De no olvidar De meditar mirando al techo al despertar De imaginar cualquier cosa De no ser por esas veces En que suelo respirar Podría jurar que no te recuerdo nada Y lo peor es que yo te conozco tanto Que podría recordarte quién eres Por si lo olvidas Y lo peor del caso es que de ti sé tanto Que podría dictar clases intensivas de tu vida Por eso casi sé cuánto me estás pensando Por eso creo saber cuándo de mí te olvidas Y sé que como yo quisieras poder Solo parpadeando Echar el tiempo atrás de nuestras dudas El único detalle es que la ciencia no ha podido Crear esas maquinitas del tiempo Por eso creo que nos resulta un poquito bien odio Volver a los días en que tu cuerpo Estaba convertido en río sobre el mío Dejando escapar seguido esos orgasmitos lentos Que cabe acoternaciar al mismo tiempo Hasta que un cigarrillo daba fecha de fallecimiento Es maquiavélico meditar a solas Que hoy sé que son lombrices Estoy en esos tiempos en que gota a gota La mente se agota Pasan los días y apenas lo dotas La rutina es implacable El mal humor de ropa Y luces como un don nadie con cualquier ropa Pero te juro que estoy harto Hoy voy a comenzar a escapar de mi cuarto Ya estoy harto Hoy solo quiero pensar en cosas que me hagan reír Sí, que me hagan ser feliz Dejar de mirar gris Y en nubes te vas a revolcarme Arrancar de raíz Todo recuerdo infeliz Y ahora Si te preguntan Di que estoy pensando en mí Y aunque sobran rimas de nostalgia Que te va a cantar Aunque el clima se me ponga gris Arriba mi frente va a estar Aunque el tiempo se niegue a esperarme Yo nadaré contra corriente Aun sabiendo que Es maquiavélico meditar A solas donde tú sirviste todo con ella Como una voz que te dice que A las estrellas un dedo No puede ocultarlo Es maquiavélico meditar A solas donde tú sirviste todo con ella Como una voz que te dice que A las estrellas un dedo No puede ocultarlo Es porque rey porque llegamos a este punto Es muy difícil de decir Cómo determinar causas de que ya no estemos Aunque nos queramos así Pudo haber sido por mí Pudo haber sido por ti Pudo haber sido cualquier cosa Pudo haber sido incluso el anoteo De una mariposa El hecho es que nos perdimos para siempre 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 El hecho es que nuestro amor llegó a su muestra Es maquiavélico meditar A solas donde tú sirviste todo con ella Como una voz que te dice que A las estrellas un dedo No puede ocultarlo Es maquiavélico meditar A solas donde tú sirviste todo con ella Como una voz que te dice que A las estrellas un dedo No puede ocultarlo Es maquiavélico meditar A solas donde tú sirviste todo con ella Como una voz que te dice que A las estrellas un dedo No puede ocultarlo Es maquiavélico meditar A solas donde tú sirviste todo con ella Gracias por ver el video.